Hola, me llamo Ana Sevilla, pertenezco al Grupo de Investigación CAMIL del Departamento de Lingüística Aplicada de la Universidad Politécnica de Valencia y me gustaría en esta ocasión hablar del nivel B2 del marco común europeo de referencia para las lenguas debido a su gran importancia en la Universidad Politécnica de Valencia. Este nivel es un nivel intermedio alto y corresponde a los niveles que certifican exámenes oficiales como el Cambridge First Certificate in English. Es además el nivel exigido a los futuros licenciados e ingenieros superiores de la UPV según la normativa según la cual se aplican las directrices aprobadas y difundidas en el documento marco del Consejo de Gobierno en la UPV de la sesión de diciembre de 2008 en materia lingüística. Más información respecto a este documento se encuentra en el Boletín Oficial de la Universidad Politécnica número 22 y ahí en pantalla podéis ver la dirección web que podéis consultar si así lo deseáis. En el apartado de Acreditación del Conocimiento de Lenguas Extranjeras para los nuevos planes de estudios que regulan los estudios de grado figura la siguiente información. Para la obtención del título de grado el alumno deberá acreditar el conocimiento de una lengua extranjera, preferentemente el inglés, con un nivel correspondiente al B2 del marco común europeo, Aprendizaje, Enseñanza y Evaluación. Dicha acreditación se podrá conseguir por alguna de las siguientes vías. La primera vía sería la superación de una prueba de nivel de lengua extranjera que sería supervisada por el Departamento de Lingüística Aplicada de la Universidad Politécnica y la segunda manera de acreditar este nivel sería la certificación a través de organismos oficiales o internacionalmente reconocidos, tal sería el caso del First Certificate in English que, de ser utilizado, podría ser validado por el centro. A continuación mostramos la equivalencia entre el marco europeo y los diferentes niveles de Cambridge según sus correspondientes exámenes de nivel. En esta tabla podemos observar que el nivel B2 equivaldría, como decíamos, al First Certificate in English, mientras que los niveles que figuran en la parte superior son los niveles más altos, serían el CPE y el CAE y en la parte inferior podemos ver el KET, que sería el nivel más básico, y el PET, que sería el segundo nivel y que precedería inmediatamente al nivel B2 del First Certificate. A continuación mostramos los descriptores de los diferentes niveles con especial atención al nivel B2, que es el nivel que nos ocupa. Aquí vemos que el nivel B2 supone un usuario independiente capaz de entender las ideas principales de textos complejos que traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico, siempre que estén dentro de su campo de especialización. Además, puede relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y de naturalidad, de modo que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte de ninguno de los interlocutores. Por otro lado, el usuario debería ser capaz de producir textos claros y detallados sobre temas diversos, así como defender un punto de vista sobre temas generales, indicando los pros y los contras de las distintas opciones. Como indican los descriptores de nivel B2 del gráfico anterior, y tal como establecen los propios examinadores de Cambridge ESOL, en este nivel de competencia los candidatos deben, por tanto, captar los mensajes esenciales de diferentes tipos de textos. Comunicarse con suficiente espontaneidad y fluidez, expresarse de manera clara, y ser capaz de comentar noticias de actualidad, examinando ventajas y desventajas de situaciones concretas. Al examinar los descriptores por destrezas, se observa que el nivel B2 implica la adquisición de capacidades de dominio de la lengua, que trataremos a continuación. En primer lugar, comprender, se refiere a la comprensión auditiva y la comprensión de lectura, hablar, interacción oral y expresión oral, escribir, expresión escrita, y en primer lugar tenemos la comprensión auditiva, comprender discursos y conferencias extensas, e incluso seguir líneas argumentales complejas, siempre que el tema sea relativamente conocido. Comprender casi todas las noticias de la televisión y los programas sobre temas actuales, así como comprender la mayoría de las películas en las que se habla en un nivel de lengua estándar. En el caso de la comprensión de lectura, los descriptores serían ser capaz de leer artículos e informes relativos a problemas contemporáneos en los que los autores adoptan posturas o puntos de vista concretos y comprender la prosa literaria contemporánea. En el caso de la interacción oral, los alumnos deberían poder participar en una conversación con cierta fluidez y espontaneidad, lo que posibilitaría la comunicación normal con hablantes lativos. Además, deberían ser capaces de poder tomar parte activa en debates desarrollados en situaciones cotidianas, explicando y defendiendo puntos de vista propios. En cuanto a la expresión oral, el hablante ha de presentar descripciones claras y detalladas de una amplia serie de temas relacionados con la especialidad de dicho hablante, además de saber explicar un punto de vista sobre un tema, exponiendo las ventajas y los inconvenientes de varias opciones. En el caso de la expresión escrita, tenemos el siguiente descriptor, ser capaz de escribir textos claros y detallados sobre una amplia serie de temas relacionados con los intereses del hablante, poder escribir redacciones o informes transmitiendo información o proponiendo motivos que apoyen o refuten un punto de vista concreto y saber escribir cartas que destaquen la importancia que se concede a determinados hechos y experiencias. Muchas gracias, eso es todo.